Hoy me acordé de las tardes que pasé junto a ti De todos los días juntos pasamos los dos Hoy me acordé de las noches que he dormido Contigo, te juro y me digo, no quiero volver Todos los días te sigo pensando Todos los días me acuerdo de vos Todas las noches mi techo es su cara Y te juro y me digo, no quiero volver Porque yo ya no soporto que me mires otra vez Porque tú no me valoras, no me puedes entender Y por eso hoy te miro y te digo otra vez Queremos otra vez Queremos otra vez Todos los días te sigo pensando Todos los días me acuerdo de vos Todas las noches mi techo es su cara Y te juro y me digo, no quiero volver Porque yo ya no soporto que me mires otra vez Porque tú no me valoras, no me puedes entender Y por eso hoy te miro y te digo otra vez Queremos 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 otra vez Tiempo vivido, tiempo divino La frase que digo cuando me sonrío Porque tu recuerdo a veces Me pego a las bolcas de mi cabeza Me viene el recuerdo de aquellos momentos Deshaces veladas Fumando en la cama Hablando de nuestros sueños Haciendo el amor A pisar En que yo me di cuenta Que esto nunca iba a funcionar Por ahí la madre entra Que por esa técnica Nadie te va a amar De verdad Y si algún día Te encuentro de vuelta Y en la cara te voy a cantar Porque yo no soy la piba perfecta Nadie quería tu mamá Me voy a olvidar a mi manera Una pierna en un calabar Y vos te la perdés No es culpa de la píndica de tu mamá A pesar de que yo me di cuenta Que esto nunca iba a funcionar Si tu hermana me voy a olvidar Si tu hermana me voy a olvidar Y si algún día te encuentro de vuelta Y en la cara te voy a cantar Porque yo no soy la piba perfecta La que quería tu mamá Mi buena vida a mi manera Una firma en tu escabia Y vos te la perdés No es culpa de la píndica de tu mamá Yo no is culpa de la pibjoría Yo no soy la píndica de tu mamá Me voy a olvidar Yo no soy la píndica de tu mamá Y en el activity uwePro Y la papa Yo no soy la píndica No solo de ti matter Yo no soy la píndica de tu mamá La beca dame un hueso y arrepentido Fui culo que no lo quise hacer Fue una noche de alcohol, mucho alcohol Ella me provocó y no me pude detener Y ahora caemos en la decepción Decime querés volver a creer Solo una cosa más se digo Ella es una perra del fiel que solo busca engañarte Vos sabés, yo también No le importa nada Vos sabés, yo también Ella es una perra del fiel Solo busca engañarte La verdad, amigo, el sol ya arrepentido Te juro que no lo quise hacer Fue una noche de alcohol, mucho alcohol Ella me provocó y no me pude detener Vos sabés, yo también No le importa nada No le importa nada Vos sabés, yo también Ella es una perra del fiel Solo busca engañarte 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 Solo quiero que comprendas Que yo no sofre una mierda para mí Solo quiero que comprendas Que lo nuestro fue una mierda para mí Nena, vos sos caprichosa Nunca suficie lo que he sentido Más allá de vos No quiero escucharte hoy Solo quiero que desaparezcas No te aguanto más Me desesperas Solo quiero que desaparezcas Con cerveza yo me quedo Borrar todo lo que alguna vez sentí Vos sabés que yo te quise Pero solo me mentí Dice, no lo vi Aguas allá de vos No quiero escucharte hoy Solo quiero que desaparezcas No te aguanto más Me desesperas Solo quiero que desaparezcas ¡Ajá, ajá! Solo quiero que desaparezcas No te aguanto más, me desesperas Solo quiero que desaparezcas Solo quiero que desaparezcas Solo quiero que... ...y desaparezcas Solo quiero que desaparezcas Ya no vengas a buscarme Porque no te aceptaré Y no vengas a implorarme Porque no te escucharé Mucho daño me has causado En el alma y en el corazón Con tus huevos, tus engaños Que le has hecho a mi corazón Pero yo estoy cansada Ya no me pidas perdón Ya no me pidas perdón Porque yo ya estoy cansada Porque yo ya estoy cansada De que rompas mi corazón No me pidas perdón No me pidas perdón No me pidas perdón No me busques, no me llores No meology No me implores No merifores No me implores No, porque no te escucharé Pero yo ya estoy cansada Y ya no me pidas perdón No, porque yo ya estoy cansada Dime que rompas mi corazón Dime que rompas mi corazón No, mi amor No te necesito No, no, no No, 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 no No lo soportamos más Ellos no van a cambiar Se irán robando igual Se irán matando igual Y lo irónico es pensar Que algún día va a acabar Que todo tiene un final Que todo terminará Terminará Pero yo sigo acá Resistiendo hasta el final Y hasta el final, hasta el final Yo sigo Y hasta el final Y hasta el final No me vas a caer No Una vez me equivoqué No lo hice nunca más Me confiesan Y hasta el final Y no la supieron ver Esto no se va a acabar Siempre puedo hacer igual El más rico ganará Y el más rico ganará Y el más pobre perderá Pero yo sigo Pero yo sigo acá Resistiendo hasta el final Y hasta el final, hasta el final Yo sigo Y hasta el final Y de acá No me vas a caer No Pero yo sigo acá Resistiendo hasta el final Y hasta el final, hasta el final Yo sigo Y hasta el final Y de acá No me vas a caer No Yo sigo acá Resistiendo hasta el final Y hasta el final Yo sigo acá Y hasta el final Y hasta el final Y hasta el final Y de acá No me vas a caer No Pero yo sigo acá Y hasta el final Resistiendo hasta el final Y hasta el final Y hasta el final Y yo sigo acá Y hasta el final Y de acá No me vas a caer No 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 No